amigos muy buenos días y buenos días tengan todos ustedes aquí estamos un día más y otro dólar más andamos hoy empezando esta casita como de 32 escuadras por ahí ahorita voy a traer el material y ya y vamos a empezar la vamos a ver nomás somos yo y por ahí en mi hermano otro ayudante que viene vamos a ver para acá arriba como pueden ver está bien fregado este techo las turbinas no dan vuelta estos pues todo el todo la humedad se queda dentro en el ático y por eso la teja se hace como tostada si pueden ver como que se le empiezan a caer los granos más grandes y es porque la humedad se queda dentro entonces yo cuando hay casas con que no tienen ventilación hay casas que no tienen nada de ventilación siempre le instalo turbinas o ventilas ese es el cuadro porque necesita y una cosa forma de darse cuenta es cuando las casas que tú miras está muy tostada la teja pues es si no tiene ventilación pues esa es ese va a ser el esa va a ser la la situación ok pues aquí está todo ahí está el brian brian di unas frases para los ruferos dice que nada que como están todos que al 100 dice ok amigos vamos por el material nos vemos aquí traemos la teja que nos vamos a llevar el día de hoy vamos a poner duration de la onz corny pues aquí está ahí disculpen el tiradero que tengo aquí pero pues hay que hacer lo que se puede mi troca duli está en el muy grande taller y pues ahorita no se puede tener que usar esta troca pero bueno pues ahí quedó cargada nos vamos a trabajar nos vamos a trabajar pues vamos llegando amigos aquí con el material nos vamos a meter aquí por este camino medio medio difícil pero vamos a parquearnos parquearnos ahorita ahí anda el ulises creo que ya llegó el ulises miren no 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 ¿Está bien? Sincronización ¿Estás pensando en el tic toc? Esco. Estoy impresionándolo. ¿Estás recordando la película? Es la vez. ¿Puedo hacer una película para mí? Si, nos ponemos la película del juego. Es un video para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 abajo y ayer se hizo este pedazo y termine esto ya estos dos lados ya estan listos para ponerle papel y tejas y hoy nos tocó un día muy bonito hoy está bien nublado creo que hay agua para mañana entonces nos lo vamos a llevar un poco más más tranquilo y sin tanto sol ahí están las gallinas mire un saludo a todos los de rancho no hay nada como como el rancho de uno despertar a uno de la naturaleza ya bueno amigos aquí andamos echándole ganas tuve que estar este así parado porque ahí en la cobacha casi se va una teja entera entonces no había forma de hacerle el escalón por eso lo estoy haciendo al al revés no al revés digo pero para arriba una teja de donde nos escuchan camaradas ahí pongan en los comentarios quiero mandar un saludo a toda la raza de San Luis Potosí que pasen buen fin de semana hoy es sabadito andamos aquí acabando se nos vino el agua un rato pero pero ya pasó todo ya teníamos empapelado ahorita andamos haciendo los últimos toques nos vemos al rato ya está acabando ya 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 bueno amigos pues ahí estuvo ahí estuvo el trabajo de hoy que es sábado hoy es sábado y son como las dos y medio de la tarde finalmente terminamos miren ahí están las lineas ahí está y vamos a mirar aquí miren qué chulada qué chulada quedó ahí quedó amigos te invito aquí antes de que te vayas dale like y suscríbete al canal si es tu primera visita vamos a tener más contenido más contenido bueno cualquier pregunta que tengan déjenla aquí o cualquier o cualquier crítica constructiva déjenla aquí abajo en los comentarios muchas gracias por sintonizarnos un saludo a donde estén cuídense mucho que pasen buen fin de semana que dios me los bendiga amigos 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 y amigas terminamos terminados miren qué chulada cambiamos el a cambiamos la feiza que se me es la madera esta que está toda la amarillita está que se mira entonces todos estaban podridos y si pueden ver cuando empezamos como la diferencia la gran diferencia que se mira con esta teja que eso es con induración y el color es driftwood entonces miren les voy a enseñar pusimos el dripe ya color café se mira bien bonito mirenlo ahí está color café y pues el color combina muy bonito con esta casa pues vamos para acá ya andamos en los últimos toques ya ahorita conectamos la trailer ya va la herramienta ahí ahí está brian ya listo para ir para la casa y aquí andamos cerca de cerca de la casa como a cinco minutos miren ahí quedó esa chulada y pues con esto nos pedimos amigos que estén bien los dejo con estas imágenes de estas gallinas mirenlas ahí están ahí está el mero gallo miren el mero gallo con sus gallinas como ven miren 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 miren